El Estilo de América La pasión es esa, el hincha quiere ganar y no hay otra cosa Si el equipo juega muy bien la final y hace un montón de llegadas a gol y pierde, se va triste Si nosotros jugamos como con Puma, que llegamos 14 veces a gol y perdemos 1 a 0 en un minuto 90, la gente se va enojada Y para ejemplificar sus palabras, Mohamed pone como ejemplo a la América del Piojo La América anterior, que a mí me tocó llegar después, fue campeón y tenía todo lo positivo Ven todo lo positivo, cuando un equipo no es campeón, se encuentra todo lo negativo Por eso comparte sus deseos de cómo le gustaría terminar este torneo Eso sí, dejando claro que para el segundo lugar, nunca hay memoria Me gustaría poder llegar a la final y hacer un gol con la mano en el último minuto y festejarlo Esa es la realidad, que te voy a decir, no te voy a mentir Y la gente se va a acordar del equipo campeón, no se va a acordar No se acuerda si el equipo hizo 38 puntos, si hizo 31, si entró octavo, si entró... No se acuerda de nada, si entró de panzazo a la liguilla Se acuerda si fue campeón Del segundo, no se acuerda nadie Esa es la realidad Así que...